Hoy es el Windows Subsystem for Linux. Entonces la idea es, voy a enseñar un demo de cómo hacer eso. Normalmente lo estoy compartiendo para mis alumnos, pero es útil para los que les gusta andar en el modo de Linux mientras están usando Windows. Esa máquina que tengo aquí es un dual boot. Tengo en ese momento Kubuntu y Windows 10. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar en el control panel, o panel de control, y lo que necesito hacer es en programas, si recuerdo bien, y turn Windows Features on or off. Obviamente si tienes tu Windows en español, va a decir un poco diferente. Y voy a seleccionar esto que dice Windows Subsystem for Linux. Lo voy a seleccionar, voy a decir OK. Va a aplicar unos cambios. Y pues el hecho de que estamos en Windows nos va a pedir que paramos. Y hacemos una revisión de Windows. Entonces voy a seguir ese video después de hacer un review. That was a brutal cut. Listo, entonces ya está lo de Windows Subsystem for Linux instalado desde el panel de control. Eso lo voy a cerrar. Y la siguiente fase es abrir la tienda de Microsoft. Lo que vamos a buscar, hay varios Linux, pero voy a buscar lo que es el normal, mi default para mis alumnos es Ubuntu. Entonces voy a instalar Ubuntu. Ahí viene. Dice que ya lo ha pagado, pero es gratis. Entonces voy a instalar. Creo que di clic en instalar, ¿no? ¿Está pensando? Ahí va. Listo, entonces ya vamos a arrancar la aplicación. Y la primera vuelta, la primera vez a correr la aplicación tiene que ser algo de configuración. Tenemos que esperar que termine ese proceso. No, 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 no. Y aquí está. Entonces voy a hacer un upgrade. Normalmente lo que hago es un sudo app update punto coma sudo app upgrade. Pero ya hicimos el update. Entonces voy a hacer solamente el upgrade. Ya hay paquetes para actualizar. Entonces voy a decir que actualicen. Y eso es todo. Puedes cerrarlo. Si lo abres otra vez, ya estás en un ambiente. Y yo uso eso para mis alumnos de compilar código más que nada en Python, en G++, para C++, en varios elementos que usamos para correr. Aplicaciones estilo Linux adentro de Windows. Fue un update largo. Pero espero que fue útil. ¡Gracias! ¡Gracias!